Cumbia, cumbia y amor Esta rueda de la cumbia en Bagosa va con emociones Namoraba a la muchacha y conquistaba corazones Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Enamorando estaba yo y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Gracias por ver el video. Los tambores se quejaban y los pitos sollozaban, los tambores se quejaban y los pitos sollozaban y un negro que le escuchaba de sentimiento lloraba, enamorando y conquistando corazones. Dulce cumbia, cumbia y amor, qué sabroso. 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 Dulce cumbia, cumbia y amor, qué sabroso.